Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo cariño y el suanquito también, que por cierto no sé de qué trae llenas sus patas, a ver, uy suanqui, creo que es pipí, uy suanquito bueno, este, pues me acabo de bañar y cambiarme la blusa, pero pues ya este bebé ya me llenó de pipí, ustedes creen, pero yo quería que saliera hoy para que vieran a este hermoso greñudín, que lo amo, este chiquitín, este es el suanquito, es el más chiquito de los tres perritos que tenemos aquí en casa y son familia, ellos tres, este, aparte que son familia de nosotros, verdad, porque son nuestros bebés de amor, entre ellos son familia, él tiene a su mamá aquí y a su abuelita, su mamá la osa y su abuelita la candy, verdad pequeño, mira que hermoso, te ves ahí en la pantalla, verdad que sí, greñudín, y está bañado, nada más que ya fue y pisó su pipí, ya lo voy a bajar, aquí lo voy a dejar, ve, 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 amigos, qué bueno que andan por aquí, muchísimas gracias por conectarse, yo soy su amiga Gaby Machuca, y bueno, como ayer ya les había dicho, vamos a tener el día de hoy un tema de pareja en mi canal de YouTube, que ya digo mi canal de YouTube, porque pues está con mi nombre, pero en realidad, pues es el canal de YouTube de mi esposo y mío, y de ustedes, sí, porque ustedes están ahí, ustedes son quienes nos ven, igual aquí en Facebook, entonces pues muchísimas gracias por estar, y vamos a tener un tema de cómo tener un contacto íntimo con tu pareja, sí, pero no precisamente va a ser una relación de pareja en el ámbito sexual, es que no quiero decir mucho, porque a lo mejor hay niños ahorita, pero chicos, les vamos a proponer algo que ustedes pueden hacer como pareja, pues para que se lleven mejor, y precisamente sucedan esas cositas que muchas veces pensamos, ay, ya entre nosotros ya no sucede nada de eso, pero también hay otras formas muy padres de empezar a fortalecer esa relación de pareja, que muchas veces está, pues ya tambaleándose, ¿verdad? Y como les dije ayer que me conecté, las relaciones de pareja, de amistad, de con las personas, como ustedes quieran, siempre se tienen que cultivar, porque si nosotros nos confiamos de que, pues ya como ahí estamos viviendo juntos, pues ya no hay nada que hacer, hay que echarle creatividad, chicos, a la relación de pareja principalmente, porque es con la persona con la que más convivimos, y más ahorita en estos tiempos de pandemia, así que aquí les estoy dejando el enlace, aquí abajito, o aquí arribita, va a aparecer aquí arribita, ahorita que termine la transmisión, para que se puedan conectar a mi canal de YouTube, búsquenme como Gaby Machuca, y pues acuérdense que necesitamos que nos vean, les pedimos de todo corazón que se unan a nuestra comunidad de YouTube, pues para seguir transmitiendo, regálenos sus likes, regálenos sus vistas también, y yo estoy segura que puede ser una gran propuesta para ti y tu pareja, lo que les vamos a proponer hoy en la noche, ¿y saben por qué? Porque hemos estado recibiendo muchos mensajes amigos, pues de personas en pareja, ¿sí? Con muchos problemas, ¿sí? O sea, como ahorita hay tantos cambios, estamos más estresados, estamos más preocupados, de repente ese estrés y esa preocupación se transforman en enojo, y como a veces no sabemos qué más hacer, pues terminamos discutiendo en pareja o teniendo pleitos, ¿sí? Teniendo discusiones fuertes y peleas fuertes, entonces hay personas que me dicen Gaby, yo ya no sé a dónde correr, ya no sé qué hacer porque no quiero dejar mi relación, pero estamos teniendo problemas y con esta situación, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno chicos, pues hay que ser creativos en estas fechas y más, ¿sí? Siempre, y vamos a enseñarles una forma de creatividad que nosotros tenemos pues para intimar en pareja, ¿sí? Pero que no tiene por el momento nada que ver con la sexualidad, ¿sí? Pero de ahí puede ser como van a empezar a llevarse mejor porque tienen más convivencia, ¿sí? Convivencia consciente, ¿sí? Convivencia, no nada más de que anden ahí en la casa y pásame la sal y pásame la leche y ya me voy a meter a bañar, ¿eh? Y este, ¿cómo te fue en el trabajo? Y tengo problemas y estoy preocupada o preocupada. Eso, claro que es un tipo de convivencia pues porque estamos con nuestra pareja ahí, pero necesitamos tener una convivencia como, no sé si se acuerdan ustedes, ¿tenían amiguitos en la escuela o amiguitas? ¿Sí se acuerdan cómo convivían? Vente amiga, vente amigo, vamos a jugar, ¿sí? Tráete tus carritos, tráete tus muñecas y vamos armando aquí un juego, ¿sí? Entonces, algo así vamos a hacer el día de hoy pero no precisamente con carritos y muñecas. Entonces, vamos a empezar a darles ideas, no va a ser el único, la única transmisión que vamos a tener con ideas, esta es una de ellas, después les vamos a dar otras todavía más íntimas, ¿sí? Todavía más para que ustedes, ustedes deciden, ¿sí? Ustedes van a decidir, este, si quieren aplicarlas o no, aquí como decía mi mamá, no se le obliga a la clientela a nada, ¿sí? Ustedes son los que deciden, pero bueno, nosotros con muchísimo cariño les hacemos la propuesta para ver si ustedes se animan y pues hacen algo, ¿sí? Para que su relación vaya mejor, hay que hacer lo que sea necesario, amigos, no se me rindan, no se me ragen, porque la vida no es así, o sea, tenemos dificultades, pues hay que buscar la forma de, de alguna manera salir adelante con eso, aunque estemos tristes, aunque estemos preocupados, ¿ustedes creen que a veces nosotros no nos ponemos tristes? ¿Ustedes creen que a veces no nos preocupamos o que a veces no nos enojamos y nos gana el estrés? Claro que sí, precisamente por eso estamos haciendo esto, ¿sí? Para que nosotros también, a nosotros nos ayuda también como pareja, no nada más estar pensando en puros problemas y cosas feas del pasado, chicos, ¿sí? Porque también eso, o sea, estar pensando en lo que pasó y que cuando tú me dijiste y que cuando yo te dije y que cuando no me compraste y que cuando yo esperaba que tú hicieras esto y no lo hiciste y bueno, entonces vivimos en el pasado y por eso todavía el presente se nos hace peor, ¿sí? Entonces, chicos, los espero, los esperamos hoy en la noche y va a estar mi esposo, lo van a ver como nunca lo han visto, no se vayan a imaginar otra cosa, pero lo van a ver como nunca lo han visto, pero va a cooperar, va a estar flojito y cooperando y yo también, entonces, pues ustedes también cooperen, conéctense al canal hoy en la noche a las nueve de la noche en horario del centro de México, ahí los esperamos en nuestro canal de YouTube que se llama Gaby Machuca, ¿sí? Y pues regálenos ya desde ahorita sus likes, el tema ya está puesto ahí, sí, o sea, el enlace ya está puesto ahí, ya los está esperando para que, pues ya le den like y vayan preparándose para que lo vean, denle, suscríbanse y denle a la campanita para que cuando ya nosotros nos conectemos a ustedes les llegue la notificación de que ya estamos conectados, entonces se puedan conectar ustedes también y díganle a las personas que están aburridas en su relación de pareja, si tienes una amiga, un amigo, tus papás, tus hermanos, díganles que se conecten, a ver qué piensan, ¿sí? A ver qué les parece y pues ustedes quédense y diviértanse, ¿sí? O sea, pásensela bien, este, véannos y a ver qué les parece lo que vamos a hacer y pues ustedes dirán si ustedes quieren aplicarlo también en sus casitas, ¿verdad? Entonces voy a mandarle saludos, chicos, qué bueno que andan por aquí, muchísimas gracias, los quiero mucho, qué bueno que se conectan, Rosalinda Costa que dice saludos, Gabi, muchas gracias, Rosalinda, un besote, Yola Tintaya también de Perú, muchísimas gracias por estar aquí, querida Yola, un abrazo hasta Perú, Octavio Alejandro Velasco Cárdenas dice, me gustaría hacer una entrevista contigo, pero necesito pensar bien el tema para prepararlo y hacer buenas preguntas, claro que sí, Octavio, por supuesto que sí y pues a quien quiera, qué bueno que me lo recordaste, Octavio, a quien quiera que participemos juntos en algún evento virtual que tú vayas a hacer, si tú en tu evento lo vas a hacer porque quieres ayudar a los demás, yo no cobro nada, ¿eh? Sí cobro porque es mi trabajo, pero como están las cosas ahorita, yo quiero que los temas que hagamos los hagamos en colaboración, ¿sí? Que sea totalmente eventos altruistas donde tu único interés sea ayudar a los demás, ¿sí? Con tus temas y con las personas que tú quieras invitar a tu evento, ¿sí? Y pues yo me ofrezco, me ofrezco para que este podamos compartir juntos, igual si tienes aquí un canal en YouTube o en Facebook, pues aquí estoy a la orden, 100% gratis siempre y cuando tú no cobres, ¿sí? Siempre y cuando tú de verdad también de corazón lo quieras hacer. Miren, también he hecho participaciones, he dado conferencias, aunque el evento cobre, ¿sí? Pero también yo ya digo, bueno, pues aunque cobren, yo voy a decidir no cobrar, ¿sí? Sí lo he hecho así, pero definitivamente, pues claro que yo también como, ¿verdad? También como todos los días, también necesito vivir. Mucha gente de repente dice, Gaby, es que todas esas participaciones que se hacen, toda la ayuda para la gente debería ser gratis. Pues sí debería ser, amigos, pero ustedes pónganse a pensar, todas las personas, hasta yo, ¿sí? Tú que me ves todos, tomamos agua todos los días, hay que comprar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet para poder estar transmitiendo, hay que comer, hay que ayudar a otros también con nuestro trabajo. Entonces imagínense si nadie cobráramos por nuestro trabajo, pues no podríamos hacer nada de eso, no podríamos ni siquiera, pues ayudar a nadie, porque pues no tendríamos ni con qué, ¿sí? Entonces esa es la cuestión, pero si tú quieres hacer algo y quieres que colaboremos juntos, a mí me daría muchísimo gusto, clarísimo, clarísimo que sí, y pues sería totalmente gratuito de mi parte, ¿ok? Entonces chicos, pues comuníquense con nosotros y nos vamos poniendo de acuerdo, si les interesa, al más 52 311 909 5407, también ese mismo número, si quieres atenderte en consulta conmigo, si quieres tomar terapia, si estás teniendo ahorita problemas emocionales, si quieres charlar, si quieres tener una cita conmigo de manera profesional, márcame, ¿sí? O mándanos WhatsApp a ese mismo número, más 52 311 909 5407, y te vamos a dar informes, te damos fechas disponibles también, y acuérdate que es totalmente privada y confidencial la consulta conmigo, chicos, ¿sí? Entonces amigos, pues ahí los espero, ya para este, para despedirnos, pero sí quería decirles en persona, porque me da mucho gusto verlos por aquí a todos, y también a los que no comentan, también me da gusto que estén aquí. George García dice, hola, tú siempre muy guapa, tu perrito está bien bonito, bonita tarde, gracias George, ese perrito es un amor, ¿verdad? Ay, yo lo veo y muero por ese perrito, de verdad, tengo a mis otras dos perras, pero ese perrito, no, es una cosa que desde que despierta, tiene una gracia ese perro, ¿sí? Le decimos, chócalas, y la choca, ustedes lo pueden creer, o sea, es, dame cinco, y el perro hace eso, yo, morimos de amor, mi esposo y yo, cuando vemos que hace eso el perro, decimos, mira, no más, este perrito tan inteligente y precioso, se gana las croquetas. Marcela Lemus Martínez, hola Gaby, linda tarde, hola Marcela, muchas gracias por estar aquí, también a Celeste Peredo dice, hola, buenas tardes Gaby, te admiro mucho, gracias, muchas gracias a ti Celeste por tus palabras y por estar aquí, lo valoro muchísimo que estén aquí todos ustedes, y pues allá los espero, allá los esperamos en la noche en mi canal de YouTube, nueve de la noche, en horario del Centro de México, ya está el enlace ahí, aquí se los puse para que le den clic y se metan, ¿sale? Chicos, que coman rico, y por ahí los esperamos. Les mando un gran beso, nos vemos en la noche. Bye, bye.